No necesitamos el perdón de ningún Dios Porque no somos responsables de la destrucción Yo le pido al Señor que les dé la salvación Porque en el barrio sabemos que no la necesitamos Sin lugar a error, nosotros sabemos quiénes son Los que desprecian la vida del ser humano Con medicación, no veremos lo que saben de visión Sabemos que somos carne de visión Alguien trata que pagar por vuestro error De vuestra mala gestión, de vuestra repartición Vosotros tenéis la solución Y no haces nada para cambiar la situación Yo le pido al Señor que les dé la salvación Porque en el barrio sabemos que no la necesitamos Sin lugar a error, nosotros sabemos quiénes son Los que desprecian la vida del ser humano De las guerras nos amamos causantes No vendemos armas a las dos partes De los que nos sirven no somos responsables Y por buscarme la vida quieren arrestarme Nosotros no hicimos las reglas del juego Pero somos educadores buscando el dinero La educación no es para ser un obrero Es para conocernos por dentro No necesitamos el perdón de ningún Dios Porque no somos responsables de la destrucción Que está causando vuestro imperio económico Son los poderosos los que arderán en el infierno Yo le pido al Señor que les dé la salvación Porque en el barrio sabemos que no la necesitamos Sin lugar a error, nosotros sabemos quiénes son Los que desprecian la vida del ser humano A Dios le pido Que me proteja en mi camino Porque el sufrimiento Está por donde miro Tengo la sensación de que gane, que gane Esto no irá a ninguna parte Tengo la sensación de que gane, quien gane Los banqueros están encima de los gobernantes No necesitamos el perdón de ningún Dios Porque no somos responsables de la destrucción Yo le pido al Señor que les dé la salvación Porque en el barrio sabemos que no la necesitamos Sin lugar a error, nosotros sabemos que no la necesitamos Y aquí hay mucha atención Porque no se sabe que la necesidad No meidän falta el perdón de los gobernantes Sin lugar a Nightcream No sabemos que es el duro Pero hay mucha dificultad No sabemos que no es un ver Y aquí hay mucha dificultad